Quiero compartir contigo este amuleto para la buena fortuna. Por supuesto que son accesorios y herramientas. Yo debo de poner todo de mi parte para hacer que las cosas sucedan. Utilizando mis ganas, mi ánimo, mi entrega, mi compromiso, mi disciplina para lograr mis sueños, deseos y anhelos. Solamente que si yo me apoyo de accesorios y herramientas como este amuleto para la buena fortuna, podemos hacer que los caminos se abran con mayor rapidez, los proyectos se den más rápido. Nuestra vida profesional, laboral y económica sea como la deseamos. Por supuesto que yo que pongo mis ganas, mi ánimo y mi energía. Y de aquí sale mi energía y me voy a hablar bonito y me voy a decir yo me lo merezco todo. No me merezco un poco. Yo soy triunfo, éxito, abundancia y prosperidad. Todo lo que pasa por mi mente, mis ojos lo hacen una realidad. Todo eso que yo estoy a hable y a hable y a hable se está cargando en mis ingredientes. Esto lo voy a hacer en luna creciente. Lo voy a repetir una vez al mes. Ahorita les digo qué es lo que van a repetir una vez al mes. El amuleto se hace en una sola ocasión. Por eso es muy importante que lo hagan con mucha alegría, con mucha felicidad. No hagan nada deprisa. Si traen prisa, nada más no hagan nada. Háganlo con confianza, con convicción, con ganas de hacer que las cosas sucedan. Porque cuando nosotros, todo está en cuestión de nuestros deseos. ¿Qué tan fuertes son tus deseos? ¿Lo deseas? Pues lo tienes. Nosotros somos imanes y somos atracción. Yo quiero buena fortuna. La quiero ya ahorita, en este momento, porque me corresponde. Me pertenece por derecho de conciencia. Y para ello pongo todas mis ganas, mi ánimo, mi entrega, mi compromiso y mi desempeño diario. Para lograr lo que yo deseo, lo que yo quiero, lo que yo me merezco. Ponemos nuestro incienso. Y ahora sí. ¿Qué necesitamos? Incienso. Vela color naranja. Tres cristales de cuarzo. Ojo de tigre. Cristalino, ojo de tigre. Y ágata azul. Si no encuentras ágata azul, que sea una piedra azul. O celeste. Puede ser turquesa, ágata azul. Pero mientras sea azul. Aquí sí necesito el ojo de tigre. Y sí necesitamos el cuarzo cristalino. Yo a mis cuarzos les voy a decir lo que yo soy, lo que yo quiero y lo que yo me merezco. Para que se grave la información en mis cristales de cuarzo. ¿Qué deseo? Yo me merezco la abundancia y la prosperidad. Porque la abundancia y la prosperidad habitan en mis dones y en mi vida. Yo merezco que todo fluya en armonía perfecta. Yo hago las cosas para que sucedan. Y me imagino lo que yo quiero, pero lo siento. Lo siento verdaderamente. No nada más es decretar, hablar, visualizar, hacer intenciones. Si yo estoy hablando de que soy abundancia, triunfo, éxito y prosperidad. Mi cabeza se va inmediatamente. A ver, que yo tengo buena fortuna. Entonces tengo una buena relación conmigo. Con las personas que me rodean. Con mi familia. Con mis hijos. Con mis amores. Tengo perfectos trabajos que gano suficiente cantidad para darme una súper buena vida. No le pongo excusas a la vida. No le pongo horarios a mi vida. Al contrario. Todo eso lo grabo aquí. Lo grabo, lo grabo, lo grabo. Cada uno de estos cristales, que es lo que va a hacer quedarse grabado. Como computadora la información en los cristales de cuarzo. Entonces, ahora bien, pongo mis cristales aquí para que se sigan cargando con la vela y con el incienso. Porque todo es parte del proceso. Vas a necesitar anís estrella. Clavo de olor. Mostaza en grano. Y sal en grano. Todo lo estoy plasmando con mis palabras. Lo que yo te estoy diciendo a ti, tú también lo vas a decir en voz alta. Hazlo en paz, tranquilo, sereno, relajado en la cocina o en el comedor. En el área de los alimentos. Porque lo que yo quiero es buena fortuna. Porque me corresponde y me pertenece. Entonces, toco el anís estrella. Toco los clavos. De olor. La mostaza en grano. La sal en grano. ¿Y qué es lo que yo quiero? ¿Qué quieres tú? ¿Quieres trabajo? Con muy buenos ingresos. ¿Quieres que te paguen lo que te deben? Buena fortuna. ¿Tú quieres que te... Tener una buena relación en tu ambiente profesional? ¿Tú quieres viajar? ¿Tú quieres tener... ¿Qué quieres? ¿Qué se te antoja? Eso es importante. Siéntelo, emocionate. ¡Ay, qué emoción! Así, te vas a emocionar. ¿Ya? ¿Ya se emocionaron? ¿Ya todo? Me parece perfecto. Ahora bien. Voy a guardar mis cristales de cuarzo en una bolsita dorada. Bolsita dorada. Mis cristales de cuarzo. Voy a poner... Anís estrella. Voy a poner tres clavos de olor. Son tres. Un anís estrella y tres clavos de olor. Uno, dos, tres. Un puñito de mostaza en grano. Ese es un puñito. Fíjate bien. Un puñito nada más. Un puñito de sal. ¿Sí? Cierro mi bolsita dorada. Dorada, dorada. Porque es para la abundancia. Y lo dejo aquí. Voy a dejarlo junto a mi vela color naranja. Bajo supervisión. No haga nada deprisa, ni a la carrera, ni correteando. Si no, mejor ni me lo haga. Porque yo estoy queriendo tener la abundancia que me corresponde. La buena fortuna que me corresponde. Cuando el incienso se termine, apago mi vela. No la voy a dejar sola, repito. Porque aparte de que no se debe dejar fuego. Ni incienso encendido solitos. Por precaución. Las energías de nosotros se necesitan aquí a la redonda mientras estoy haciendo mi receta. Ya se acabó el incienso. Apago mi vela. Esta bolsita la voy a traer conmigo. En mi bolsa del pantalón. En mi bolsa de mano. En mi portafolio. En mi agenda. Lo tengo conmigo. Lo quiero conmigo. Aquí. Cerca de ti. Si no, pues te lo pones aquí adentro. Donde te dé tu gana, pero tú tráelo cerca de ti. Es importante. Una vez al mes. En luna creciente. Una vez al mes. Nada más. Vuelves a encender tu vela. Otra vez incienso. Y vuelves a... Nada más para que se recargue de energías. Si sientes que están cargados tus cristales de cuarzo, saca tus cristales de cuarzo, bañalos, lávalos, pones perfume, albahaca o hierbabuena, vuélvelos a guardar. Y esa noche que los sientas muy cargados, guarda tu amuleto. Siempre todas las noches guarden su amuleto en su cajita de madera, porque la madera magnetiza. Te deseo mucha, pero mucha buena fortuna.